Soy Bella, Bella Hamilton Me gusta cuando el reggaeton suena Comienzan a mover la cadera La pista de la disco se llena Y en ese momento la cosa se pone buena La gente se enloquece cuando suena el reggaeton 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 Bailando este reggaeton conmigo quiero verte Yo traigo mucho ritmo pa' tu cuerpo que divierte Nos guima hasta abajo luego pa' entretenerte Subele el volumen porque venimos de frente Y le meten el flow, 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 flow Cuando suena el reggaeton, cuando suena el reggaeton Y le meten el flow, 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 flow Se vacilan el show, pero quieren acción Cuando suena el reggaeton Cuando suena el reggaeton Cuando suena el reggaeton Ellos juegan la acción Cuando suena el reggaeton La gente se enloquece cuando suena el reggaeton La gente se enloquece cuando suena el reggaeton Te va a contagiar Vamos a romper con todos En la TV en la Vila Ven y rompe con tu estilo Dale rompa, pam, pam Esto se puso de moda duro Bam, bam, bam Las mujeres no se van Todos se van a animar Vamos a la pista como un tiro Bam, bam, bam Y le meten el flow, 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 flow Cuando suena el dembow Cuando suena el dembow Y le meten el flow, 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 flow Se vacilan el show Ellos quieren acción Cuando suena el reggaetón Cuando suena el reggaetón Ellos quieren acción Cuando suena el reggaetón Me gusta cuando el reggaetón suena Comienzan a mover las caderas La pista en la disco se llena Y en este momento en cada cosa se puede venir La gente se enloquece cuando suena el reggaetón La gente se enloquece cuando baila reggaetón Y le meten el flow cuando suena el dembow Por eso yo te traigo el reggaetón La gente se enloquece cuando suena el reggaetón La gente se enloquece cuando baila reggaetón Y le meten el flow cuando suena el dembow Por eso yo te traigo reggaeton Y le meten el flow, 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 flow Cuando suena el dembow, cuando suena el dembow Y le meten el flow, 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 flow Se vacilan el show, ellos quieren acción Cuando suena el reggaeton Cuando suena el reggaeton Ellos traen acción Cuando suena el reggaeton Cuando suena el reggaeton Cuando suena el reggaeton Cuando suena el reggaeton Ellos traen acción Cuando suena el reggaeton Ellos traen acción Cuando suena el reggaeton Cuando suena el reggaeton Ellos traen acción Ellos traen acción ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!